¿Cómo multiplicar rápidamente los números comprendidos entre el 11 y el 15? Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar un truco acerca de cómo multiplicar rápidamente los números comprendidos entre el 11 y el 15. Para ello nos ayudamos de la gráfica que estás viendo. Esta gráfica representa nuestras palmas de esta manera. Como ven, he numerado en forma ascendente desde el 11 hasta el 15, que son los números los cuales queremos multiplicar. El truco lo vamos a ver mediante un ejemplo. Supongamos que nosotros querramos multiplicar de forma rápida 13 por 12. ¿Qué es lo que vamos a realizar? En primer lugar, el dedo que corresponde al 13 y todos los que están debajo de él los vamos a doblar. Igual para mi otra palma. 13 por 12. Quedaría de la siguiente forma. 13 por 12. Tengo 5 dedos doblados, los cuales representan la cantidad de decenas que voy a considerar para mi respuesta. En este caso, 50. Escribimos ese número. 50. Le vamos a sumar... Le vamos a sumar el producto que va a resultar de multiplicar esos mismos dedos que hemos doblado. Por un lado 3 y por el otro lado 2. 3 por 2 me da 6. Le sumamos 6. ¿No? Y finalmente, para obtener la respuesta, a todo ello le voy a sumar... 100. Eso sí es general, ¿ah? Para todos los números que vamos a multiplicar. Si sumamos, la respuesta final vendría a ser, en este caso, 156. Por lo tanto, 13. 13 por 12 es 50, más 3 por 2, 6, más 100, 156. Continuemos con otro ejemplo. Vamos ahora a multiplicar 11 por 13. Entonces, lo que hacemos va a ser... Doblar los dedos que corresponden a dichos números. 11 por 13. Tengo 4 dedos doblados. Lo que corresponde a 40 unidades. A eso le voy a sumar el producto de esos dedos que he doblado. 1 por 3. Viene a ser... 3. Y al final sumo... 100. La respuesta vendría a ser... 143. Entonces, de manera rápida. 11 por 13 vendría a ser... 11 por 13 es 40, más 1 por 3, 3, más 100, 143. Para finalizar, el último ejemplo, vamos a realizar la multiplicación de 14 por 15. 14 por 15. Lo que hacemos es doblar los dedos. 14 por 15 corresponden a 90 unidades. 14 por 15. A eso vamos a sumar el producto de... 4 por... 5. Que vendría a ser... 20¿verdad? Y finalmente... sumamos 100. Que es la constante para todos. Al sumar el resultado que pueden comprobar será de 210 Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video y si les gustó no se olviden darle like Y así mismo suscribirse para ver muchos más trucos como este Gracias Gracias